Hola y bienvenidos al canal nuevamente. En este video veremos como realizar la lámpara de la serie de Netflix Dark. Esta es una lámpara barata hecha con impresión 3D. El diseño de la lámpara fue realizado por mi en el software Solidworks. De igual forma pasé por varias versiones hasta llegar a la definitiva. Los links a los archivos STL estarán en la descripción. En los archivos STL que yo les compartí, la tapa ya no tendrá el círculo que pueden observar en mi video. Debido a que yo puse esa parte para mis LEDs específicamente, pero en este caso lo dejaré libre para que ustedes utilicen el que ustedes deseen. En este caso para la realización necesitamos esos archivos e imprimirlos. Las configuraciones usadas en mi impresión 3D se las dejaré aquí en video. Pueden pausarlo y observarlas. El software que utilicé para realizar los archivos G-Code fue Cura. En total serán 5 piezas. Tendremos la bola, la tapa, el mango que son 2 piezas y la tapa de mango que va a proteger nuestra batería. En este caso también necesitaremos de la lámpara. Pueden usar cualquiera siempre y cuando sepan que voltaje está utilizando. Yo tomé una de una bombilla que ya estaba echada a perder. Esta utilizaba 9 LEDs, pero una estaba echada a perder. Por tanto lo quité y como estaba en serie tenemos 8 LEDs. En total necesitaremos de 24 volts para encenderlos. Por tanto sabiendo que cada LED consume alrededor de 3 volts. Tendremos 8, tendremos 24 volts que necesitamos. Para poder alimentarlo de una batería de 3 volts necesitamos de un elevador de voltaje para llegar a los 24 volts. En este caso usé un módulo elevador, el cual con un potenciómetro podemos ajustar el voltaje de salida. Metemos 3 volts a la entrada y obtenemos 24 volts a la salida ajustando el potenciómetro. La ventaja de utilizar un elevador de voltaje es que podemos utilizar una batería de 3 volts, así como 2 AA para llegar a 3 volts. O una batería de litio que hemos recuperado de alguna laptop echada a perder. Antes del elevador nos encontraremos con un switch que va a permitir el paso de DAG de la corriente de la batería hacia nuestro circuito para poder alimentar el LED. De igual forma se usa un cable para poder conectar la batería. En este caso si se descarga simplemente necesitamos quitarla y cargarla. Ahora solo falta ensamblarlo. Para el ensamblaje simplemente tenemos que soldar las piezas que necesitamos, en este caso la batería con el switch, y el switch con el elevador y el elevador con nuestros LEDs. Una vez soldadas todas estas partes, las colocaremos dentro del mango y lo sellaremos con silicón caliente. Colocaremos la batería dentro del mango y lo sellaremos con la tapa. Una vez sellado el mango, este tendrá una rosca que nos permitirá encajarla dentro de nuestra tapa de la bola. De igual forma soldaremos los LEDs a la salida del elevador. De esta forma los pegamos dentro de la tapa y podemos sellarla para proceder a tener la lámpara completa. Vamos a observar algunos detalles estéticos de la impresión 3D. En este caso es porque yo utilicé un filamento que se trata de Bioseda, no PLA. Yo recomiendo PLA por ser más rígido y más resistente ya que este Bioseda está muy quebradizo. No pude obtener otro filamento debido a la contingencia, todos están fuera de stock o están muy caros. Por tanto tuve que acompañármelas con lo que tenía a mano. De igual forma podrán observar algunos detalles en mis bordes con el silicón. En este caso se les va a quedar mejor ya que yo tuve mucho cuidado por el filamento que como les mencioné es muy frágil. Acabo de calcar que esta lámpara se trata solamente de la versión 1. Todavía falta colocar el sensor capacitivo para poder detectar la mano y de igual forma colocar el sonido característico que hace dentro de la serie. Si les gustó por favor suscríbanse y denle like. Sugerencias estoy abierto en los comentarios, en el futuro mejoraremos esta versión. De igual forma si lo desean podríamos hacer otro modelo en específico.